Muy buenas noches mis amigos de Cerca del Rin y compañeros Bueno, aquí les habla es el Lobo, el Lobo de la Plata Uno de los conductores de la previa de Cerca del Rin Feliz de volver a estar en los lunes, en los clásicos de los lunes En FM Class, la verdad que por lo menos por audio Pero estar cerca de este programa número 151 Felicitarlos por el programón que se mandaron el lunes pasado El número 150, 150 programas chicos La verdad que más que feliz Felicitar a todos el equipo, muy buenas noches para todos Espero que anden muy bien Un fin de semana explosivo de boxeo por todos lados La verdad que este equipo un lujo Bueno, paso a contarles un poco donde estuve yo el viernes pasado En el Polideportivo de Los Hornos, en la ciudad de La Plata Bueno, se jugó la primera fecha Se jugó, se peleó por la primera fecha del cinturón platense La verdad que bueno, contento de haber estado en esa cobertura Hacía años que no había un evento tan grande en la ciudad Bueno, hubo seis combates para delimir quiénes son los primeros campeones interinos Quienes van a defender en las próximas fechas Hubo seis combates por los cinturones Les paso a contar un poco que la primera pelea de la noche Florencia Lugiaty, del Club Estudiantes de La Plata Se enfrentó a Natalingo Rosito de Villariza En la categoría de 48 kilos Donde la chica de Estudiantes de La Plata, Florencia Se consagró campeona interina En una gran pelea, muy parejita Y bueno, se la ha llevado en manos de Florencia Así que bueno, muy buena pelea En el segundo combate de la noche Brian Videgain se consagró campeón frente a Mariano Conte Brian Videgain, su técnico es Pablo Acosta El hermano de Santiago Acosta, el chacarita platense En los 75 kilos se consagró campeón frente a Mariano Conte En la tercera pelea de la noche Juan Manuel Mendoza, de Rodríguez Casena, del Club Copara Se consagró campeón en los 69 kilos Frente a Luciano Sandoval Todo no, interino no En la cuarta pelea de la noche Javier Gómez enfrentó a Alan Ramírez en los 70 kilos Javier Gómez se consagró campeón interino Del gimnasio JRB En la quinta pelea de la noche Femenina también Y paso a destacarles una gran pelea Un fallo muy polémico Donde se caldió todo el estadio Valeria Vásquez, del gimnasio Los Pibes Se consagró campeona en la categoría 54 kilos Frente a Wendy Gordillo Esta chica Wendy Gordillo De Berizo, del Club Estrella Hizo un peleón La tiró a Valeria Vásquez Va Hugo Conteo Le ganó los 3 rounds Y el fallo de los árbitros Fue para la chica del Club Los Pibes Valeria Vásquez En la categoría 54 kilos Y la verdad que se caldió Los familiares de Wendy Gordillo Casi aprietan a los árbitros Se puso un poco picante la noche Pero bueno El fallo dio ganador a la chica del Club Los Pibes Y bueno Ahora en las próximas fechas Va a tener que defender el título Y como sexto combate Y último de la noche Lucas Arias del Club Montaña Ensenada Se consagró campeón interino en los 60 kilos Frente a Rodolfo Alonche También un gran combate Donde Lucas Arias Después de estar un año de inactividad Volvió con todo Y se consagró campeón interino Así que bueno Eso fue un poco De la primera fecha Que dejó El cinturón platense Y bueno Las próximas fechas Ya estaré informando un poco Sobre lo que se vendrá Pero La verdad que la ciudad de La Plata Con este torneo Frente a la Gracias a la comisión fiscalizadora municipal Se va a empezar a nutrir Otra vez De grandes boxeadores De la región Y se esperan rivales De otras zonas Así que bueno Fue una gran noche Una gran cobertura De cerca del RIN CDR en todos lados Quien les habla Es El Lobo Los saluda Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por el apoyo Y nos estaremos viendo pronto Chau 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 chau